A sus 35 años de edad y luego de una buena cantidad de lesiones, justamente Rafa Nadal ha demostrado en este comienzo del 2022 que ha retomado su gran nivel. Recientemente, en el mes de enero, ganó su título número 21 de Grand Slam en el Abierto de Australia y hoy está en Acapulco, una tierra donde siempre le ha gustado competir. Y platicó con su compatriota David Ferrer, otro consentido de Acapulco, acerca de lo que significa este torneo. Bueno, Andrés Guardado tiene 35 años, ha asistido a cuatro mundiales con la selección mexicana de fútbol y quizás ha sido de los más constantes en Europa. Sin embargo, se dice consciente de lo competida que va a ser asistir a una quinta justa mundialista. Y de paso también platicó de cómo es su relación con Javier Hernández. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es SportsCenter. Usted está en la sintonía correcta, Jorge Dado Sánchez Cari Correa con ustedes. Y estamos como pareciera en conteo regresivo, ¿no? Para la silla del sábado, fecha 7 en el torneo mexicano y tres técnicos que pareciera están pendientes ahí de un hilo. Sí, en la cuerda floja. Cari, amigos, un placer saludarles. Pues el tema es América, Monterrey, Guadalajara. Es increíble, ¿no? Equipos de alto presupuesto, de jerarquía. Qué manera de sufrir con los resultados cada ocho días y los técnicos, pues, como decíamos, Cari, en la cuerda floja. Comenzamos. Estaban las palabras del máximo ganador de Grand Slams, Rafa Nadal, platicando con su compatriota David Ferrer. Y además reconocerle también, George, este regreso que ya comentábamos después de varias lesiones. Había tenido, había parado actividad durante cinco meses y ha vuelto en plan grande en este 2022. Sí, es increíble cuántos años han pasado y ahí sigue, ¿no? A tope. Cuando combinas esa potencia física con la fortaleza mental que tiene Nadal, obviamente, más el gran tenis que juega, pues, ahí está, uno de los mejores de la historia. Para muchos, el mejor. Ya sabremos al final, ¿no? Los balances se hacen al final, pero ya veremos. Djokovic y Nadal parecen una competencia. Aparte, Federer está ya muy tocado físicamente. Correcto. Perdientes, entonces, porque no parece haber, además, un punto medio, ¿no? Que nos haga sentir que están cerca de llegar a unos acuerdos. Claro. Así que estaremos pendientes, Lino. Y de Sean Watson ya tiene libertad para declarar en nueve de las 22 demandas civiles que recaen sobre él. Nos vamos. Nos vemos, Kari. Adiós. Buenas noches. Y déjame. Buenas noches. Also, aquí está. ¡Lino.